Doctor Jaime, buenos días, buenos días con todos, ya podemos iniciar con la audiencia, ya doctor. Juan Carlos, buenos días, empezamos. Bien, buenos días con los presentes, la segunda sala penal de apelaciones supra provincial itinerante de Huancavelica, va a llevar a cabo hoy día treinta y uno de agosto del año dos mil veintitrés, horas once de la mañana, expediente número cuatrocientos cinco, guión dos mil veintidós, guión sesenta y seis, proceso seguido contra Rogelio Antezana Soto, por el delito de falsedad genérica, en agrario de Domitila Navarro Escobar de Acuña. El colegiado está integrado por los señores magistrados, Jaime Contreras Ramos, presidente y director de debates, Carlos Amaniego Espinosa, Iroma Ramírez Julca, integrantes. Bien, con fines de acreditación, señor fiscal. Buenos días, señores jueces superiores, señores abogados de la defensa y todos los presentes, por el Ministerio Público, Manuel José León Ruiz, con domicilio procesal en Agustín Gamarra, ciento cincuenta y cuatro de la ciudad de Huancavelica, y casilla electrónica del Poder Judicial, cuarenta y nueve cero cincuenta y ocho. Gracias. Bien, defensa técnica de la parte agraviada, ¿está presente? No, no está. Defensa técnica del absuelto. Buenos días, señores jueces superiores, buenos días también al señor representante del Ministerio Público, y todos los presentes, por esta parte procesal, y en condición de abogado del del absuelto Rogelio Antezana Soto, el letrado que habla Juan José Llorín Pisponte, con registro del Colegio de Abogados de ICA, número mil novecientos nueve. Domicilio procesal en el Girón Lima, sin número de la ciudad de Acobamba, número celular nueve cinco tres cero tres cero cinco siete dos, correo minúscula jj enzo punto veinticuatro, arroba guayimedi, casilla del Sinoe, número treinta y tres ciento siete. ¿Está presente su patrocinado? Sí, señor magistrado. A ver, que se acredite, por favor. Para su acreditación. Su nombre completo, DNI. Buenos días, señor magistrado, mi nombre es Rogelio Antezana Soto, de DNI cuarenta uno setenta y nueve veintiocho siete dos. ¿Cuál es su domicilio? Centro poblado, Centro Poblado, Curimaray. ¿Tiene alguna calle, Girón, alguna referencia exacta de su casa? No, 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 a la espalda de la iglesia evangélica. Espalda de la iglesia evangélica. Sí. ¿Tiene un teléfono celular? Sí, tengo el noventa ocho tres tres cero uno dos cinco tres. ¿Tienes un correo electrónico? No, no, no. ¿No tienes correo electrónico? No, no, señor magistrado, no lo tengo. Bien, ¿eres casado, soltero? Casado, sí. ¿Tienes hijos? Sí, tengo. ¿De qué edad tiene tus hijos? El otro tiene diecinueve años, el otro siete años. Sí, bien, bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a pedir razón al especialista, atendiendo que no está presente la parte agraviada. De razón respecto a la notificación de las partes. Sí, doctor, a folios 284, esta es la respectiva notificación, asimismo a folios 285, la respectiva llamada telefónica, en este caso a la parte agraviada, al abogado Raúl Noven Chancoscapscha, asimismo, doctor, para dar cuenta respecto al escrito presentado por el abogado Rubén Chancoscapscha, en la cual menciona renuncia a la defensa técnica, en este caso, de la señora Navarro Escobar de Acuña. ¿Qué fecha tienes escrito, Juan Carlos? El escrito, doctor, está de fecha 24 de agosto, doctor. Bien, pero se ha notificado a este abogado para esta audiencia. Sí, doctor, sí está la respectiva notificación. ¿Se ha notificado también a la defensa pública? En este caso, doctor, está la notificación para el doctor Rogelio Antezana Soto, a la casilla electrónica 108115, doctor, de la defensa pública. ¿Rogelio Antezana Soto? ¿Él está designado como defensor público? No, en este caso se le ha designado al abogado con casilla electrónica de la defensa pública, en este caso a la casilla electrónica 108115, doctor. ¿Quién es ese abogado, Juan? En este caso, doctor, el abogado que estaba presente es... en este caso, doctor, es la doctora Ana Lourdes Mateo Ricaldi, doctor. En este caso, es parte impugnante, es la parte agraviada, ¿verdad? Sí, sí, en este caso es, doctor, la parte agraviada. Bien, estando a la razón emitida por el especialista, estando a la inconcurrencia de la parte impugnante, que es la parte agraviada, se corre traslado a... Al señor fiscal, asimismo, el escrito presentado por el letrado Rubén Capcha, quien renuncia a la defensa técnica de la parte agraviada con fecha 24 de agosto del 2023. Ya, gracias, señor presidente. Bueno, si el abogado ha presentado su escrito esa fecha, 24 de agosto del 2023, hoy día 31, ya la agraviada ha tenido el tiempo suficiente para, este, buscar un nuevo abogado. Por lo que antes de que yo pueda emitir, este, algún pronunciamiento al respecto, quisiera que escuchara la, a la misma agraviada, que nos diga si de repente tiene un abogado, y asimismo se agote, este, con llamadas telefónicas a la letrada de, de, del Ministerio de Justicia, que va a representar a la agraviada. Gracias. Bien, como, eh, no está presente en la plataforma, en la parte agraviada, señor fiscal. Hay, hay una, un, un desenlace, Marcos Acuña, dice, creo que él es el esposo de la señora. A ver, a ver, Marcos Acuña, ¿quién es? Puede acreditarse. Buen día, señor juez. Active su cámara, por favor. Mi esposo, Dómitela Navarro. Por favor, su cámara active. Bien, a ver, su nombre completo. Dómitela Navarro de Escobar de Acoña. ¿Su DNI? DNI 23, 37, 9, 9, 7, 4, señor juez. ¿Tu domicilio, dónde queda? De Lima. ¿En qué lugar? ¿Cuál es la calle, el número? ¿En qué distrito? Manuel, 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 Lote 7. Pero, ¿dónde, señora? ¿Dónde queda, pues, este, ese Lote 7? ¿Dónde queda? Pachacamac, Pachacamac. Lote 7, Pachacamac. No tiene ninguna numeración, la calle, no, no sabes la calle. Manuel, Lote 7. Manuel, Lote 7, Pachacamac. Manuel, Valle, Lote 7. Ya. Denos un número telefónico, por favor. 9, 5, 3. 2, 19, 4, 26. Otra vez, repita, por favor. 2, 5, 3, 2, 2, 19, 4, 26. No, repita, 9, 5, 3, dijo. 2, 19. 9, 5, 3, dijo, creo, a ver, otra vez, repita el número. 9, 5, 3. 2, 19, 4, 26. Ya. ¿Tienes un correo, este, electrónico? Sí, sí, pero no, no me corre el número. No, 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 la señora, pues. Sí, pero no, no lo sabe. ¿Usted quién es? ¿Usted es el que está hablando quién es? Yo soy su esposo. Ay, 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 ay. ¿Ustedes los dos son agraviados o solamente su esposa es agraviada? Sí, los dos somos agraviados, los dos. Ya ve, el teléfono es de ambos, entonces. Así es, correctamente, de ambos. Ya, señora. A ver, usted también acredite a ver si usted es agraviado. Ya. Nombre completo, a ver. Samuel Marcos Acuña Quispe. Enfoque, pues, la cámara. Samuel Marcos Acuña Quispe. ¿Su DNI? ¿Domicilio? DNI 2336-1032. ¿Y al domicilio dónde queda? Yo estoy, yo soy, me estoy en, centro de población de Curimaray. Me estoy en ese. Curimaray, ¿dónde queda Curimaray? Centro de población de Curimaray. ¿Dónde queda Curimaray, pues, señor? Acuña Quispe, en Cablica, doctor. Eso no está en la ciudad de Acuña Quispe, está, es un distrito. No, 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 está en Curimaray. Centro, Pueblo, Curimaray. Provincia de Acuña Quispe, de Fernando de Bancablica. ¿Tú vives ahí, entonces? Ahí, ahí también tiene ese, con esa dirección usted. No, no, ¿dónde vives tú, pues, señor? Yo vivo acá, avenida Manuel Valle, Manzana y Lote 7. A ver, a ver, en poco la cámara, no la estoy viendo. Ya, a ver, a ver. ¿Dónde vive usted a la fecha? Yo, ahorita vivo, avenida Manuel Valle, Manzana y Lote 7, huertos de Pachacamac. Pachacamac, en Lima. Así es. Bien. A ver, a la señora, este, Domitila Navarro Escobar, como he escuchado, el, el abogado, su abogado defensor, Raúl Capcha, ha presentado su renuncia al patrocinio de usted. Esto te da el día 24 de agosto del año 2023. ¿Por qué no designó un abogado defensor para esta audiencia? No, señor juez, no sabía. No sabía, no tengo abogado. Recién voy a buscar. Bien. Entonces, este, no sabía de la renuncia del abogado defensor, entonces. No sabía, doctor. Ya, usted, usted es parte agraviada, tiene que designar un, un abogado particular. Esto lo tiene que hacer en el más breve plazo. ¿Cuándo? tiene 24 horas para que sea persona y pueda ver el caso. Cuatro horas, muy poquita, más días. Más días, señor juez, voy a buscar calma, abogado. Bien. A ver, con lo que ha expresado en la parte agraviada, se corre traslado, señor fiscal. Este, bueno, yo, yo consideraría, señores jueces superiores, que se les debería conceder un plazo prudencial para que puedan, de repente, ya que están en Lima, acudir a Obama o a Banca Velica a buscar un abogado defensor y, este, y se vuelva a reprogramar esta diligencia, bueno, con un plazo prudencial, como lo desean. Bien. Igualmente, se corre traslado a la defensa técnica del, del imputado. Gracias, señores magistrados. Hemos oído lo que ha señalado la parte agraviada, pero solamente la parte agraviada está constituida por Domitila Navarro Escobar de Acuña, más no a la otra persona que se ha acreditado. En ese sentido, también es de conocimiento que estas mismas partes tienen otros procesos también civiles en la ciudad de Acobamba, donde también han subrogado ellos a su abogado. O sea, también ellos tienen pleno conocimiento de que ya no quieren contar con el servicio de ese letrado que se ha mencionado y que ha presentado sus recursos. Por lo que yo dejo en consideración de la misma sala resuelva conforme a la norma procesal penal, señor magistrado. Bien. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para resolver. Gracias. 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 whatsapp conforme se aprecia de las capturas que están a folios dos noventa y dos y dos noventa y tres siguiente empero la citada agraviada ha referido que desconoce del escrito presentado por el citado abogado y solicita hacer reprograme la presente audiencia para que pueda designar un nuevo abogado de su libre elección por el cual del cual se corrió traslado al representante del ministerio público quien consintió que efectivamente se debe reprogramar la audiencia para evitar la vulneración del derecho de defensa de la misma de igual criterio ha sido la defensa de la parte absuelta en este caso. Siguiente el colegiado considera que el artículo cuatrocientos veintitrés del código procesal penal en su numeral dos establece que es obligatoria la asistencia del fiscal y del imputado así como todo de todos los imputados recurridos en caso la impugnación fuera interpuesta por el fiscal en el numeral tres establece que el acusado recurrente si el acusado recurrente no concurre injustificadamente a la audiencia se declarará la inadmisibilidad del recurso de el recurso que interpuso de igual manera se procederá si no concurre el fiscal cuando es parte recurrente el cual también es de aplicación para la parte agraviada cuando interpone el recurso de la población y no concurre a la misma por lo que de no concurrir en la audiencia subsiguiente se haría el aparecimiento antes indicado. Por todo lo expuesto este colegiado resuelve primero no instalar la presente audiencia número cuatro número cuatrocientos cinco guión dos mil veintidós guión sesenta y seis y se dispone reprogramar la misma la que se efectuará por despacho en el plazo más breve siguiente requerir a la parte agraviada está presente en esta plataforma virtual en el plazo de cuarenta y ocho horas designe un abogado defensor de su libre elección para que pueda asumir su defensa en la próxima ascensión a reprogramarse bajo apercibimiento de ser declarado inadmisible a recurso de apelación en caso no concurra el letrado designado por esta parte quedando notificados en este acto las partes procesales válidamente con los apremios ya estipulados en la en el auto de citación a audiencia bien señora se corre traslado al ministerio público sobre la resolución conforme sea presente a la defensa técnica del absuelto conforme el señor magistrado bien a la señora domitila puede activar su cámara señora domitila navarro señora domitila navarro se le está accediendo su pedido para que esta audiencia no se lleve a cabo hoy día sino se va a reprogramar por despacho ya en fecha oportuna se le va designar a ver el problema que tenemos con usted señor es que su domicilio es en la ciudad de Lima razón por el cual se le va a notificar la próxima citación para el juicio oral en su en el en el teléfono que usted ha designado en esta audiencia ¿está de acuerdo? sí señor juez ya se le va a hacer llegar una copia de la resolución que va a reprogramarse a su whatsapp de este teléfono ya señor juez por válido la notificación ¿está bien? sí señor juez muy bien entonces con la aclaración y la advertencia referida a señora usted tiene que designar un abogado defensor para que se apersone y pueda participar de esta audiencia si no participa su abogado en la próxima audiencia su recurso de apelación se va a archivar ¿está bien? sí voy a buscar señor juez ya muy bien siendo así vamos a culminar esta audiencia siendo las 11 de la mañana con 28 minutos buenos días buenos días gracias 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 gracias